Ahora por favor un breve recuento de cómo se involucró usted en el crimen del fiscal Daniel Anderson. Una vez dentro de la prisión y al aceptar el trato que la Fiscalía del DAS me hizo para ingresar a la página y tal, ingresé e inmediatamente me nombran jefe de logística del Bloque Norte de la Autodefensa, y a los días más o menos en agosto, al final de agosto, una periodista venezolana se comunica con una periodista colombiana, la cual es cercana o amante de Jorge, y esta le propone una reunión con unas personas. Esta reunión se me encomienda a mí el lugar y la seguridad de esa reunión. Yo no quise que fuera a Colombia, porque no me parecía, como soy persona que no conozco, no sabía la intención de esa persona, prefirí un lugar apartado, fuera del país y escogí Colombia. Hablé con un agotificante conocido, escogí Colombia, en Panamá, perdón, y un agotificante conocido me prestó una finca en una zona selvática entre Colombia y Venezuela, entre Panamá y Colombia, que se llama el Darín. ¿Y qué punto le dieron usted para escoger el valor de un centro? Porque es la infraverestría, como es la dirección que maneja todas las reuniones, sitios y la seguridad de ese mismo lugar. Así de esa manera se escogió el lugar del sitio y se fue a, yo vi al comandante, las personas se visitaron a la capital y de la capital se trasladaron hasta la selva. ¿Qué personas estaban en ese reunión? Estaban periodistas, estaban oficiales militares colombianos y venezolanos, estaban gente de la banca internacional y venezolana, gente de la comunicación, varias personas que no estaban dando nombres. Porque no puedo olvidar personas que estén en un acto de una investigación, que están en curso, por no olvidar el secreto de su mano. Gracias.